Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy vamos a hablar sobre Andreina Bravo y la relación que actualmente tiene con Melissa Gate. ¿Será que son amigas o seguirán siendo enemigas? Recordemos que ellas se enemistaron por culpa de Don Day. Antes de continuar con este video, quiero invitarte a que nos regales un like y también compartas este video con tus amigos. Ahora sí, Andreina Bravo ha dado declaraciones por primera vez sobre la enemistad que aún tiene con Melissa Gate. Recordemos que ellas eran amigas en el poder del amor, pero a raíz de la llegada de Melissa a Ecuador, cuando la trajo Don Day, ellas tuvieron un pequeño inconveniente. Y desde entonces, Melissa ha estado arremetiendo en contra de la bandolera en sus redes sociales. Escuchemos que dice Andreina cuando le preguntan por la relación que actualmente tiene con Melissa Gate. No sé por qué, que ella no lo conmunea. Mira, yo siento que ella está en otro país y por eso tuvimos como un distanciamiento. Lo que sí yo... ¿Un distanciamiento? ¿Te dijo que yo sí voy a decir? Sí, yo no quisiera escucharla. Lo que yo sí voy a decir... Mentira, sí no escucho. Yo no le podía creer, pero sí eran íntimas. Ella te defendía. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Dímelo aquí. Mira, en realidad, yo la quiero a ella muchísimo y siempre me voy a quedar con lo mejor de las personas. Es por eso que soy de poquitas amigas, como te dije. Porque los hombres no son de esa manera. Las mujeres tienden a tener, no sé, esa actitud. Y yo no voy a responder a eso. Porque para mí, si fuiste importante en mi vida, yo no voy a hacer nada para hacerte sentir mal o para hacerte quedar mal. Y soy de las personas también que uno tiene que defenderse solo. Bueno, recordemos que Andreina, incluso el propio canal en el que ella trabaja, ha estado detrás de ella para que le dé declaraciones sobre esta enemistad. Sin embargo, Andreina ha preferido no mostrar ni un encanto ni un desencanto en cuanto a Melisa Gates. Mientras que Melisa Gates sí ha utilizado incluso su plataforma de TikTok, la utiliza muchísimo, para remeter en contra de su ex amiga. Recordarán que a Andreina se le perdieron 15 mil dólares en el poder del amor. Y esto lo hizo público la misma Melisa Gates. Pero cuando Melisa tuvo el inconveniente con Don Day, porque no le quiso pagar cierta cantidad de dinero cuando vino a Ecuador, ella reveló que Don Day la había estafado. Y no solamente eso, sino que además dijo Don Day en su defensa que cuando se le perdieron estos 15 mil dólares a Andreina, en el poder del amor, la única persona que estaba con ella en la habitación en donde se le perdió el dinero a Andreina, era la colombiana Melisa Gates, insinuando que fue ella la persona que se llevó esta cantidad de dinero. Entonces, desde ese momento, Andreina no se había hecho eco ni se había pronunciado sobre este tema, ya que a ella no le gusta mucho estar sumergida en este tipo de polémicas, a diferencia de Don Day y Melisa Gates. Pero ahora lo ha confesado, ha hablado para el programa de Mariela TV y ha revelado que ella no tiene ningún inconveniente con Melisa y que actualmente ella le abre las puertas de su corazón. Pero también escucharon una parte en la que ella dice, por eso no me gusta tener amistad con las mujeres, porque las mujeres tienen tendencia como a la envidia, como a no alegrarse de tus victorias, sino más bien de tratar de ponerte la piedrita, algo que me hace recordar mucho a las declaraciones de Yuribel, que también en su momento dijo, me vinculan mucho con hombres porque siempre ando con hombres, porque las mujeres tienen esta tendencia a ser un poquito envidiosas. Y Andreina revela también que ella no se había hecho eco porque ella, para su parecer, Melisa debe defenderse sola de un problema que ni siquiera le compete a Andreina, ¿no? Y que uno no tiene que luchar las luchas de nadie. Sí, no, te entiendo, pero ¿por qué se picó ella? Porque ella tenía un problema donde ella quería que yo esté inmerso en él y en eso, y yo no voy a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque ella le dije a tú, así como ella te defendía, que tú también salgas a defender. Más que todo, yo cuando le dije a ella, mira, si tú haces cosas por mí es porque tú lo quieres hacer, porque te nace como amiga. Así como yo como amiga he hecho muchas cosas por ti, que no te las tengo que decir porque lo hago con todo mi cariño y mi amor. Exactamente eso fue lo que le molestó a Melisa y ella lo manifestó en sus redes sociales, que Melisa siempre abría su boca para defender a Andreina en contra de la prensa de farándula de Ecuador, que en su momento estuvo en contra de Andreina mucho tiempo. Entonces, Melisa salía a defender a su amiga. Obviamente, Andreina dice que ella no se lo pedía y no se lo pediría jamás a nadie porque ella considera que cada persona debe trabajar en sus luchas, debe defenderse sola. Y me parece muy bien lo que dice ahora. Si Melisa lo hizo porque ella quiso, esperando obviamente que Andreina también lo haga. Miren, para ser sincera, a mí me parece que Melisa desde el día uno que se hizo amiga de Andreina, me pareció que ella supo lo que le convenía. Supo que Andreina era esa pared, ese pilar en donde ella podía sujetarse para poder resaltar en este reality. Recordemos que Andreina desde que salió y regresó de este reality, ella tuvo bastante apoyo del público y Melisa era lo que quería, ¿no? Y de ahí en adelante me parece que ha utilizado las redes sociales simplemente para agarrarse de la buena fama que tiene Andreina en este momento, del apoyo de los fanáticos que tiene a través de las plataformas digitales y por eso ella siempre la defendía. Ahora, si tuvo una relación sincera con Andreina o no, eso yo creo que lo va a decir el tiempo. Un complemento. Hay cosas que tú haces por mí que yo no las haría y en sí mismo yo también haría. ¿No entiendes? Entonces de eso se trata la amistad, de no sacarse en cara, de no decir que yo hice esto, porque eso ya me parece un maldito. Me parece que eso no está bien. Lo que sí siento, y siempre se lo voy a decir, que voy a estar agradecida con toda la amistad que me dio, que es una gran chica, que puede ser que no esté como una aconsejada y que tal vez en algún momento ella entienda que acá tiene una gran amiga y que no tengo más nada que decir, que solo cariño para ella. ¡Ay, qué linda! Bueno, todos conocemos a Andreina, sabemos que jamás, en ningún momento ella diría algo en contra de Melissa Gate, porque ella dice, es más, no lo ha hecho nunca ni siquiera con sus exparejas, jamás, a pesar de todas las cosas que se han dicho, de que le ha sido infiel y demás cosas. Entonces ella jamás se ha referido mal, ni se ha defendido ni siquiera de la prensa cuando en su momento la atacaron. Ahora, no me extraña que ella hable de esta forma de Melissa Gate. Sin embargo, lo que sí no deja muy claro a Andreina es el por qué ella no le contestaba los mensajes a Melissa, ¿no? Porque recordemos, Melissa dijo que ella le había escrito muchas veces y que Andreina la había dejado en visto prácticamente. Entonces, esto fue lo que le habría molestado a Melissa y por eso ella decidió y entendió que la amistad entre ellas se había terminado. Ahora, el problema que tuvo Melissa con Don Day en su momento, también embarró un poco a Andreina porque fue Don Day quien metió a Andreina en esta polémica, diciendo que Melissa había sido la persona que había tomado el dinero que le correspondía a Andreina. Entonces es obvio y es lógico que Melissa lo mínimo que esperaba de Andreina era que Andreina saliera a decir o a desmentirlo a Don Day, a decir, bueno, no fue Melissa, pero también entiendo que Andreina no lo hizo porque, primero, no era un problema en el que ella había metido a Melissa, sino que Melissa se metió solita. Segundo, a Andreina no le consta quién fue la persona que se llevó el dinero porque en ese momento, bueno, no Andreina, pero lo que dijo Melissa fue que las personas de limpieza, muchos de los amigos de Andreina en este reality confirmaron que se les había culpado a las personas de limpieza del departamento donde Andreina estaba compartiendo en ese momento viviendo con Melissa. Entonces, Don Day lo que dice es que Melissa fue la única persona que estaba con ella, la única persona que sabía dónde Andreina había dejado el dinero. Entonces, para él, la persona que se lo llevó fue la colombiana, no las personas de servicio, no las personas de limpieza. Entonces, creo yo que ahí, con este rumor, Don Day creó una enemistad, una separación, una distancia entre Andreina y Melissa. Obviamente, Andreina, en el interior de su corazón, debe saber quién es la persona que se le llevó el dinero porque ella, más que nadie, sabe cómo dejó el dinero, dónde dejó el dinero, a quién le confió este secreto. Y yo no creo que las personas de limpieza vayan a escudriñar o vayan a buscar bajo llave algo que, por supuesto, no saben dónde estaba guardado. Ahora, obviamente, Melissa se defendió, dijo que ella no había sido y que fueron las personas de limpieza y que así se había quedado. Obviamente, nadie le devolvió el dinero a Andreina, Andreina se quedó sin ese dinero y, por supuesto, ella, desde ese momento, como que ya cortó amistad con la colombiana y lo único que se ha referido es en este programa, ahora, diciendo que ella no tiene problema con Melissa, sin embargo, no le contesta los mensajes, ¿no? Obviamente. Se siguen en redes sociales todavía, pero ya una amistad cercana no tienen. O sea, ya ahí ya no existe ninguna relación, solamente de lo que hubo, las cosas bonitas que tuvieron como amigas y hasta ahí. Andreina parece que ya ha marcado como que con esta experiencia ha marcado una tendencia ya a no tener mucha yañería con personas que recién conoce y me parece muy bien. Como ella siempre lo dice, las personas aprenden a través de lo que les va pasando en la vida. Y, como dice Andreina en su canción Arte, que ella le tira la buena a quien le tira la mala y, en este caso, yo creo que Melissa debería dejar las cosas así como están. Si Andreina no tomó acciones en su momento de hablar, ella tendrá los motivos. Bueno, me parece que si ni siquiera habla para defenderse de las cosas que la acusan, imagínate, no va a hablar tampoco para defender a Melissa. Si Melissa en su momento defendió a Andreina, pues eso ya queda en el corazón de ella y eso habla bien de ella como amiga de Andreina. Sin embargo, tampoco digo que Andreina está haciendo mal. Cada persona es libre, nadie obligó a nadie a decir en su momento nada. Y bueno, no sé qué piensan ustedes sobre lo del dinero de Andreina, qué dijo Don Day referente a Melissa. ¿Será que fue Don Day la persona que separó estas dos amigas? No lo sabemos, solamente ellos saben las cosas y los secretos que hay dentro del poder del amor porque hay muchísimos secretos. Nos quedamos con muchísimas dudas de que si las relaciones eran reales, de que si los chicos obedecían las reglas, de qué era lo que pasaba con la producción, de si les pagaban o no les pagaban, etcétera, etcétera. ¿Quién se llevó el dinero de Andreina? Solo Andreina lo sabe en el fondo de su corazón y si decidió tomar distancia de Melissa, por algo ha de ser. No ha de ser porque está loca. Quiero saber qué opinan ustedes, así que comenten aquí abajito. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que estén bien informados de todas las cosas que acontece en la farándula nacional e internacional. Comparte este video y por supuesto, danos like en este videito. Nos vemos en un próximo capítulo.